Bienvenidos y bienvenidos a un video nuevo, frutal, frutales, hay muchos frutales en el canal ya, eso me gusta porque, pues porque si, hoy la cereza, 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 que bueno estaba, ya saben que yo leo un poquito la wikipedia para informarme de la fruta y bueno hay dos variaciones, cereza y guinda, la guinda del pastel, ¿no que se dice? Pues son dos tipos de cerezas diferentes y pues realmente no sé cómo distinguirlas, una es conocida como cereza ácida y otra como dulce, pero entonces esta no sé cómo es, si ácida o dulce. En fin, aquí la presento, qué belleza de fruta, ¿no? Pero ahorita que le estaba, bueno, acomodando estos trozos nada más, ¿no? La verdad es que tiene una forma muy desagradable cuando vienen las dos, o sea, ¿qué es esto? Perdón, me entró la risilla, es que vean, o sea, no quiero sugestionar a nadie, ¿ok? No quiero que se piense, ¿no? Pero claramente esto tiene forma testicular de algún animalillo, ¿no? Que suele llevar, pues, expuesta a esta área. Bueno, en fin, me pareció bastante curiosa la cereza. Y bueno, voy a comerme todas estas y como obviamente estas se comen directamente. Pues, solo tengo este cuchillo demostrativo para cortar alguna y pues a ver qué hace el ruidillo. Bueno, entonces tengo este cuchillo, como les decía, demostrativo, solo para abrir una y ver el interior, porque esto tiene semillita. Mira, este tiene un pequeño agujerito y las demás, pues, se comerán directamente, ¿no? Yo creo que esta aquí está un poco ya pachucha, ¿ok? Y bueno, la verdad es que tiene un color muy bonito. Voy a modificar un poco la luz, a ver. Un rojo brillante, muy brillante el rojo. Bueno, pues, eso es la cereza y vamos a apartar estas por acá. Y vamos a dejar esta aquí. Vamos a partirla por la mitad. Llegué a la semilla. Sigamos por el todo, 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 todo. Y pues eso, esta es la semilla. Digo, esto es la cereza por dentro. Una especie de ciruelo, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, comencemos la comedera en persona directa, o no sé cómo llamarse plano. En fin, vamos a ello. Aquí tenemos ya la cereza que había partido. Y bueno, vamos a comenzar. Que son muy pequeñitas, entonces hay que... Son dulces, o sea, no son cerezas ácidas, como diría en la descripción. Y bueno, un poco la etimología y el origen. Parece que son de Europa del Este, ¿no? Entonces, Turquía, por lo que vi, es como que... ¿Quién más produce cerezas? Y bueno, el nombre es Cereza. Cereza viene porque hubo ahí un pueblo griego que fue conquistado Que se llamaba Caer, no sé cómo, algo así No está muy interesante la verdad la historia del origen de la palabra cereza Cereza, que aquí están estas gemelas que, bueno, ya saben Madre mía Eso no lo esperaba Ya me manché un poquito Bueno Y la otra parte Están muy dulcecitas Honestamente no soy tan fan de la cereza natural Más bien como de la, yo creo que estamos más acostumbrados a la Que está procesada, no endulzada y todo eso Entonces, no se me hace mala, mala fruta Pero prefiero una ciruela a una cereza Es decir, pero bueno También son ricas las cerezas Tienen un sabor peculiar Nombre científico de la cereza Prunus cerazos Que es la que creo que comemos aquí Y también es la prunus avium Que es la guinda La otra variante Entonces Prunus Ceracios 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 Oh Dios Vale Aquí están las gemelas de nuevo Juntas, ¿no? Sí, juntas Tienen muy poco dulzor la verdad Y tampoco tantas ideas Están un poco simples Bueno, aquí están las más grandes Es decir, para el final Y bueno Está también este Mito, leyendo urbana No sé cómo decirlo Que si puedes hacer un nudo Con la ramita de la cereza Porque sabes besar bien, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo Aunque esta ramita no está muy grande Creo que ni siquiera podría hacerlo con las manos No, yo creo que sí Vamos a intentarlo Bueno, primero Nos quememos la cereza Esta más rica Si tiene Si es más oscurita Parece ser que está más buena De más oscurita Más rica Y bueno Vamos a intentar Vamos a quitarle La ramita Y vamos a tratar de hacer el nudo De esta Suerte Primer intento fallido Vamos a hacer el que sigue No voy a poder Yo creo que ni siquiera puedo con la mano Vamos a hacer el nudo Vamos a ver Está muy cortito No, no da la vuelta No Está muy cortito Y los extremos están muy gordos Entonces al momento de dar la vuelta Pues no Queda muy pequeño el orificio Entonces por ahí no pasa Bueno Bueno, se intentó Ahora ya queda aquí como mal besador Y eso no No se puede Quedar así Así que esperen Créanme Créanme Que yo sí lo he logrado Me gusta, me gusta Pero con la guinda Y la guinda Con cereza no Y bueno Y así que con esta terminamos Con esta pequeña semillita Vale Bueno, cereza No soy tan fan De la cereza natural Y de la preparada Bueno, la verdad es que un poco más Por ejemplo Un helado de cereza Siempre es más rico, ¿no? Entonces, bueno Hay que darle oportunidad a todas las frutas Y bueno, ahora estaba La cereza es mi poder Entonces la aproveché Gracias por acompañarme Por favor Denme otra oportunidad En algún video futuro Para esta Este nudillo Que no No se deja No se deja Dios Entonces Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.